FALTA DE PRESUPUESTO LIMITA COBERTURA DE CRUZ ROJA EN CAMOAPA A pocos días de iniciar la Semana Santa, la Cruz Roja Nicaragüense filial Camoapa busca los recursos para ejecutar el Plan Verano 2021. Hace un par de semanas iniciaron una colecta con la población y el comercio local para conseguir el dinero. Se requieren unos 25.000 córdobas para los gastos de alimentación de voluntarios y el combustible necesario para las jornadas. Se estima que han logrado recaudar menos del 50% de lo requerido y se ve limitada la cobertura en los diferentes balnearios de Camoapa. Flor Murillo, coordinadora local de Cruz Roja, explicó que han efectuado visitas casa a casa y la respuesta ha sido positiva de parte de la población. Las donaciones pueden ser dinero en efectivo o algunos alimentos enlatados que servirán para alimentar a unos 20 voluntarios. Nosotros haciendo colectas salimos a visitar un barrio, este año a visitar un barrio salieron 6 voluntarios a andar casa a casa. Aún no hemos hecho el conteo de las alcancías. Igual aprovechamos los tres días de feria que hubieron. Queremos agradecer incluso al doctor Enrique Aragón por su apoyo, al comité de feria que nos apoyaron en darnos el permiso para que nosotros pudiéramos ingresar al centro de ferias y pudiéramos pedir contribución a las personas a los que estaban presentes en el lugar. Y de esta manera también andamos recogiendo algunas cartas que habíamos enviado, otras que estamos haciendo llegar a los diferentes negocios. Y por eso daremos ya, digamos en la semana que viene, el monto total, cuánto será lo recaudado que tenemos para dar cobertura a ese plan. Y en base a eso decidir si se estará en los dos balnearios, en Poza Azul y Caña Brava. Murillo indica que tienen planificado asistir a los balnearios más populares de Camuapa, Poza Azul y Caña Brava. Ya tenemos el plan de la cobertura que vamos a hacer. Como Cruz Roja Nicaragüense desde ya iniciaron este fin de semana que inició, en el caso de nosotros comenzamos hasta el jueves santo todas las 32 filiales activas que estamos. Igual la filial de Cruz Roja Camuapa vamos a iniciar el jueves santo, Dios primero. Pero esperamos cumplir con todo lo programado, pretendemos dar cobertura al río Caña Brava y la Poza Azul que tradicionalmente damos cobertura. Esto también lo hacemos en coordinación y en dependencia a los análisis de agua que hace el Ministerio de Salud. Que ellos son los que dicen si el balneario está apto para los veraneantes y en base a eso nosotros nos movilizamos a los lugares. Pero como te digo también, si cumplimos con el presupuesto, lo que tenemos presupuestado, ya que nosotros tenemos que garantizar a nuestro personal voluntario la alimentación, el almuerzo y dos refrigerios del día. También tenemos que manejar hidratados a nuestros voluntarios. Recordemos que en estos tiempos de Semana Santa hay mucha isolación y los muchachos ellos están bajo el sol. Ellos inician el trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde que se suspenden labores en el balneario. Ramona Murillo, socorrista de la Cruz Roja Camuapa, hizo un llamado a los veraneantes a retomar las recomendaciones. Evitar manejar en estado de ebriedad, ser cuidadoso a la hora de introducirse en el río o la playa y mantener la vigilancia permanente a niños y niñas. El año pasado, Cruz Roja Nicaragüense, en su informe, destacó que se dieron más de 3.000 atenciones a nivel nacional y reportaron dos personas fallecidas por ahogamiento. Hasta el momento no se ha divulgado el plan de actividades para este año. Un reporte de Radio Camuapa.